¡Flamas paganas transformando! Los semáforos están cambiando en nuestro país Algunos seguimos haciendo pues El resguardo debido Y ustedes, y ustedes durante esta contingencia Para ser exactos, el pasado 6 de agosto Dieron a conocer A Alicia, ¿no? Un sencillo que se desprende De su próxima producción discográfica Cuéntame un poquito porque la neta Yo estoy sorprendido por la animación Por la forma de presentar este contenido Cuéntame un poquito de Alicia Pues Era material que ya se estaba Grabando desde antes Ya habíamos pensado terminarlo Empezó lo de la pandemia Pero ya había una agenda para entrar A grabar al estudio Y hacer como las Todas las actividades que tenían que ver Con desarrollar el disco Entonces Pues Ahora sí que No fue como muy conveniente para muchos Pero en el caso de nosotros Pues ya teníamos como ciertos planes Entonces eso nos ayudó a A seguir con lo que teníamos Y enclaustrarnos, ¿no? Finalmente Pues era como parte del plan Encerrarnos a grabar Entonces ya cuando empezó todo lo de la pandemia Pues nos No nos afectó en el sentido En el que teníamos en la agenda Estar encerrados Trabajar Entonces Entre ese trabajo estaba la conceptualización del tema Ya había Uno, dos, tres, cuatro Seis temas ya Que estábamos trabajando para grabarlos Entre ellos está Alicia Y bueno, ya una vez que la terminamos Yo ya había contactado a Alex Torres Que es un Un tipo súper talentoso Es un animador Él este Hizo un video De De Qué bonito el luchador Pero en un estilo como Anime Y se hizo viral el video Se hizo viral por Por lo bien hecho que estaba Y por Toda la onda que tenía Yo vi ese video Lo contacté Platicamos Y Este Nos pareció muy buena idea colaborar Le gustó la canción Me propuso una historia Empezamos a ver como Los personajes Y este Pues Terminó haciendo este video Que quedó maravilloso Él tiene un gran nivel Como Como animador Y Alicia Pues sí efectivamente Es un sencillo Es el Es como un tercer sencillo Ahorita Del disco que viene Que se va a llamar Ahí vienen las brujas Primero sacamos una canción Que cantaba Chipo A dueto con Doctor Shenka Que se llama Amor enfermo Luego sacamos una canción Que se llama Loba Toda filmada En la Ciudad de México Y Cuernavaca Y ahora este video De Alicia Y la idea es que Todas las canciones Tengan Video Oye Ya lo decías De repente la pandemia Algunas bandas Y algunos proyectos Les ha pegado Les ha pegado demasiado Las distancias La forma de grabar Tú decías que por ejemplo Ustedes ya tenían Un avance importante Dentro de esta producción Y Pero Yo creo que también Es importante mencionar ¿Cuál ha sido Como el conflicto O la situación Más complicada Para ustedes Durante esta contingencia? Al final de cuentas Pues si se había limitado En algún momento La producción De sus discos O la producción De próximas grabaciones Creo que Lo más complicado Quizás Ahorita va a ser Para nosotros Realizar Nuestro primer show En streaming Porque pues somos Una banda Bien acostumbrada A dar el espectáculo En vivo A que la gente Sienta la energía De nosotros En vivo Y hacer este Este formato Es un reto Para nosotros Porque no queremos Hacer un streaming Tocando desde la casa No queremos hacer Un streaming Con luces de colores Y un fondo negro O sea Si queremos hacer Un streaming Muy al estilo De las víctimas Y eso conlleva A que estamos pensando Escribir un guión Conseguir actores Mandar a hacer Personajes nuevos Este Casi casi Como una especie De película De cortometraje ¿No? Por cortometraje Concierto Entonces pues Ese yo creo Que ahorita Ha sido el reto Y pues evidentemente También De alguna forma Financiar Todas las cosas Que estamos Realizando O sea El video Lo financiamos Nosotros No tenemos disqueras Somos independientes El show En streaming Lo vamos a financiar Nosotros También Entonces Pues nada Es una inversión Que se tiene que hacer Y que estamos Conscientes De que así Debe de ser Pero A veces Es complicado ¿Qué opinas De los autoconciertos? ¿Víctimas del doctor Cervo estarían dispuestos A presentarse En uno de ellos? No sé No lo sé No sé No 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 tengo idea De hecho Vi unas imágenes De un autoconcierto Que apenas acaban De hacer Y la gente Y la gente se bajó De los coches Y se bajaron De los coches Y estaban Chupando Afuera de los coches Y realmente No tenían Como mucha distancia Entre ellos Entonces es como una No sé Es como una falacia Sobre todo Pues aquí en México ¿No? Como que Se sigan ciertas reglas No lo sé No sé Dentro de la idea De esa Seguridad Sanitaria Qué tan Qué tan Qué tanto funcione Que la gente Se baje del coche Y Y aunque había distancia Este Pues estaban todos afuera ¿No? Viendo el concierto Afuera del coche No sé Digo Para nosotros Sería interesante Hacerlo Como experiencia Y obviamente Pues lo haríamos Poniendo todas Nuestras energías Para dar un show Pues Con Con mucha Fuerza ¿No? Con mucha potencia Como estamos acostumbrados A hacerlo La gente Pues está acostumbrada A comprar un ticket Y asistir al concierto Ahora de repente Hubo mucha controversia Entre El por qué pagar Por un streaming Porque antes Estábamos acostumbrados A ver live sessions O algunos conciertos O pseudo conciertos En los que se transmitían Vía internet Pues la gente Está acostumbrada A un solo clic Entrar y listo Pero existió Una especie De conflicto Entre el decir Bueno Ahora tengo que pagar Por ver un propio concierto Y estar sentado en casa ¿Se podría decir Que estos conciertos Son para verdaderos fans? Pues creo que Si tú pagas Por ver O si el artista Está Invitándote A su concierto Pero tienes que pagar Por él Pues tienes que hacerlo Porque al final Es una forma De retribuir También todo Lo que te ha dado ¿No? El artista Sea el que fuere O sea Ya sea un director Ya sea un músico Ya sea un escultor Ya sea un escritor Ya sea un periodista O sea Es una forma De regresar Digamos que Todo ese aliviane Y ese Y esa cura Que nos ha dado Cualquier tipo De expresión artística En este confinamiento ¿No? Entonces Si hay que ser Como que Conscientes Y si hay que entender Que para que siga Habiendo Un video Cuando le aprietes Y estés en tu casa Más aburrido Para que Pueda haber música Cuando necesites Acabar con el silencio Que te está estresando O cuando quieras Simplemente sentirte A gusto Con algo que Puedas ver O esté sonando Todo eso Es a causa De alguien ¿No? Alguien que Que también Necesita Seguir Subsistiendo Y desarrollando Más sus proyectos Si sin duda Yo creo que ya lo dijiste Bien claro Es también como una especie De reconocer El esfuerzo De las bandas Además Digo ustedes Con 33 años 34 de trayectoria Pues sin duda Tienen fans De todas las edades Cabe destacar Porque pues se han presentado En diferentes festivales Y los discos De algún modo Pues también han Atrapado A diferentes generaciones Y pues ahora Con este disco De ahí vienen las brujas Yo creo que Que seguirán atrapando Mucho más ¿No? Ya lo decías El anime La animación Que están presentando En ellos Pues es como para Pues también para atrapar Un cierto sector Pues mi hermano Pues te agradezco Estos minutos Estos minutos Para el Heraldo de México Muy contentos De ver este trabajo Que están realizando Y sobre todo Pues ver que están A la vanguardia ¿No? Con generar contenidos Interesantes En cuanto a ¿Cómo te lo explico? No salir A salir del video Tradicional ¿No? Presencial Y de repente Irte al anime Híjole Híjole Es complicado Es complicado Y es difícil Pero la idea Es precisamente eso ¿No? En un mundo de ofertas Tratar de ser Una oferta Diferente ¿No? Entonces pues Te agradezco mucho Por el tiempo Y bueno Un saludo a tu audiencia Un saludo a ti Y bueno Estén pendientes A todo lo que Estén haciendo Las víctimas Del Doctor Cerebro En nuestras redes Pues bueno Y esta pandilla Si quieren saber más De lo que están haciendo Las víctimas Del Doctor Cerebro Visiten sus redes sociales Yo creo que Si es importante Que ahora que Estamos echando O están echando Muchas personas Esta flojerita Forzada Pues nos metamos Ya lo deseas En la entrevista Arte Cultura Y apoyar pues A estos proyectos Que son autogestivos Independientes Y pues ya saben Vayan a todos Sus canales de video Reproduzcan sus videos Y pues también Den like Y compartan su talento Hermano Muchas gracias A toda la pandilla Que nos ve en Independiente Rock Gracias por estar Con nosotros Aquí a través De Heraldo de México Yo soy Big Man Nos vemos pronto Bye bye